Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando Ingrid Yutzil Ruiz Núñez, con quien estaré conversando sobre cuando el mar le habla al alma. Bienvenidos. Hola, Ingrid. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte en este espacio. Muchas gracias, Gio, por invitarme. Al contrario, es un gusto tenerte aquí, Ingrid, y conocerte un poquito más, saber qué te apasiona, qué andas haciendo, cuáles son tus planes. Bueno, pues para dar inicio a esta interesante charla, te iré presentando para quienes no te conocen. Sí, muchas gracias. Estudiaste biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Has sido asistente de diversos cursos y seminarios sobre conservación biológica, sustentabilidad, protección y educación ambiental. También eres exponente en distintas ferias de ciencia de la UNAM, tallerista de divulgación científica y educación ambiental en distintas localidades de Michoacán, con la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y actualmente eres tesista en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Quimodermos del Instituto de Ciencias del Mar y Gimnología de la UNAM. Sí, justo así. Bueno, Ingrid, antes de que nos cuentes qué es lo que andas haciendo ahorita, pues en tu tesis y demás planes que tienes a futuro, queremos conocer un poquito más de ti, qué fue lo que te motivó a ti para querer ser bióloga. Uy, pues en realidad es una historia, yo creo que muy bonita y muy romántica, por así decirlo, porque desde que era muy chiquita siempre tuve muchísima inclinación por la naturaleza, me gustaba mucho ir a balnearios en ese entonces, mi mamá lo dice mucho que desde que estaba chiquita, como que disfrutaba muchísimo estar en el agua. Cuando fui creciendo ya no me gustó, porque me enteré que las personas se hacían pipí y me dio asco, pero sí, era algo que me encantaba, disfrutaba muchísimo. Igual cuando salíamos de paseo, cosas así, a mí me encantaba estar en la naturaleza. Entonces, creo que desde pequeña tuve mucha afinidad por estar en lugares así, y ya conforme fui creciendo, en la secundaria tomé las clases, ¿no? Las de biología, finas a ciencias naturales, y afortunadamente tuve profesoras que fueron muy buenas y que como que me supieron transmitir súper bien toda la información y me atraparon así totalmente y dije, quiero estudiar biología, quiero estudiar biología. Bueno, en realidad no era como que biología en sí, pero sí sabía que quería estudiar algo relacionado con la naturaleza. Y ya como que fui buscando algo para estudiar y fue muy extraño realmente el cómo llegué a estudiar biología porque nunca fue como que mi primera opción en realidad. Como que yo quería estudiar lo que yo entendía en ese entonces por ecología. Era muy raro, fíjate, porque recuerdo que me puse a buscar en un blog de internet así de que carreras para estudiar relacionadas con la naturaleza o algo así. Sí. Y encontré uno que decía que la UNAM ofertaba una que se llamaba ecología y justo en Morelia iban a abrir una, como uno de los primeros grupos de las primeras generaciones de esa carrera. Entonces ya, ¿no? Ahí me tienes buscándola y todo. Fui con mis papás porque mis papás siempre han sido así mucho de tener las cosas muy tangibles. Entonces me dijeron, no, vamos a que lo veas, no sé qué. Fuimos a la NES de allá, porque es una NES. Y llegamos y ya estuvimos ahí platicando con algunas personas y me dijeron, no, no tenemos ecología en sí, pero vamos a abrir cientes ambientales. Entonces ya dije, ah, no, sí, está súper bien, no sé qué. Y ya me puse a estudiar y todo para hacer el examen y lo hice dos veces. La primera fue en noviembre, me parece, y la segunda en febrero. La primera vez me quedé a dos aciertos de entrar. ¿Cómo que? Fue súper triste. Y la segunda vez, a un acierto, Guido. A un acierto. Bueno, no, conozco bien esa sensación. Sí, fue súper frustrante, porque sí, como que me sentía muy mal conmigo misma. Pero, bueno, te digo, mis papás siempre han sido muy precavidos en ese aspecto. Entonces me dijeron como, bueno, hay que tener otras opciones, no sé qué. Empezamos a checar y todo. Ajá, justo un plan B. Empezamos a buscar y fue una historia bastante extraña, porque terminé yendo a odontología, que mi mamá quería estudiar a medicina, nutrición, no sé qué, ingeniería ambiental. Llegué como a cinco escuelas. Para el final descartarlas todas y quedarme con biología en la Universidad Michoacana. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, ya mejor me voy para allá. No, que sí, que sabe qué. Pero esta es una historia muy extraña. Bueno, aparte de extraña, muy, no sé, como que confusa también. Porque sí, era como que yo no sabía exactamente a dónde iba a llegar. Y en realidad creo que fue como que el destino lo que me llevó ahí a la Universidad Michoacana. Porque sí, te digo, fue de que mi última opción y ahí fue donde me quedé al final. Él te quedaste y al final, pues, te atrapó la biología. Ay, sí, justo me atrapó porque a mí no me gustaba el campus. Entonces como que al principio... ¿Cómo que en serio? Te juro, para nada. Entonces yo estaba así como que súper frustrada. Y les decía a mis amigas de primer mes, es que no me gusta, me quiero salir. A mis papás igual. Y ellos así como, pues, si te quieres salir, está bien, busca otra cosa, ¿no? Mi mamá incluso me decía, si quieres buscar en otro estado o algo así para que te vayas desde entonces. Han sido muy afín. Y ya, ¿no? Dije, bueno, no sé. Me esperé y justo tuve un viaje a la playa en primer semestre. Hicimos una semana a la costa michoacana a hacer monitoreo de tortugas de cuando... Uy, qué bonita práctica. Uy, súper preciosa, te lo juro. Bueno, total que estábamos ahí, ¿no? Y no sé si te ha tocado en alguna ocasión ir a monitorear de sobres de tortugas, pero tienes que estar en la noche así como que súper cuidadosamente para no espantar las tortugas. Un show, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se dice? Muy estricto. Entonces ya, estábamos ahí y todo, y como que en la noche las tortugas dejaban sus hoyos donde ya habían desobado o donde querían desobar y al final no lo hacían. Tú caminando no veías nada y te caías en los hoyos. Ay, no. Fue una experiencia muy, muy chistosa, pero muy agradable también. Entonces, como que estando ahí, yo dije, pues sí me gusta eso, ¿no? Como que estar ahí en la noche escuchando las olas del mar y todo, a la luz de la luna, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y ya, eso fue lo que me convenció. Dije, no, está bien, sí me quedó. Y creo que no me gustaba más que nada por las materias también de primer semestre, porque pues era tronco común y era como que no realmente lo que yo quería, ¿sabes? Pero sí, afortunadamente sí me convenció. Sí, como lo que decimos, ¿no? Que nos dan las materias de tronco como física, química, matemáticas o cosas así parecidas. Y es así como de, no, yo no quería esto, ¿no? Ay, sí. Oye, pero y además de, bueno, esa primera práctica que fue la que te atrapó ya en sí a biología, ¿qué fue o qué es con lo que te quedas, ¿no? De esa etapa de, pues, universidad. ¿Qué es lo que más te gustó, lo que más disfrutaste? Uy, no sé. Sí, en realidad muchas cosas. Yo creo que desde conocer a muchísimas personas, trabajar con ellos, aprender a trabajar con distinto tipo de personas, porque también es una realidad que todos somos súper distintos. Hay personas que trabajan a un ritmo súper acelerado, otras a un ritmo más tranquilo. Pero sí, yo creo que me quedaría justo con las personas que conocí, porque hice muchísimas amistades súper buenas. Aparte, creo que tengo esa habilidad como de ser social. Y entonces, sí, me quedo con eso, también con muchas de mis prácticas, porque, uh, me encantaba. Mis papás, mis amigos que no estudiaban la carrera siempre me decían, es que te la pasas en la playa. Yo sé que hasta mi abuelito me preguntaba, ¿a cuántas playas has ido en total? Y yo, no sé. Sí, pero yo creo que con eso y con todo el conocimiento aprendido, obviamente, porque sí me hizo crecer bastante. Mira. Oye, y justamente, bueno, la charla es de que cuando el mar le habla el alma. ¿A ti cuándo fue ese momento cuando dijiste ya, el mar me atrapó, porque es para lo que no sepan? Bueno, talmente ahorita vamos a hablar un poco de eso, de que pues estás trabajando con equinodermos, pero me imagino que fue desde antes donde tú sientes atrapada por el mar. Cuéntanos. Sí, pues, creo que tal vez fue la primera vez que fui al mar. Es algo que lo tengo muy presente y como muy, muy, muy bien, muy claro, justamente. Tenía como ocho años, estaba súper chiquita. Bueno, no tan chiquita, pero sí era niña. Y fui con mi papá, fuimos a una excursión por parte de la escuela. Mi papá es director de primaria, entonces, en ese entonces era profesor de grupo, pero siempre ha sido como que está muy metido en eso, en toda la administración de las escuelas y ya, ¿no? Entonces, él era de los organizadores y me llevó, y recuerdo que llegamos y todo, y yo nunca había pisado la arena, nunca había sentido como que cuando pasan las olas por tus pies. Y no sé, fue muy chistoso porque sentí como que la ola me estaba llevando y como que me mareé un poquito y ya, ¿no? Y mi papá me dijo así como, tranquila, tranquila, todo está bien. Así que, y yo así como que ni me quería meter ni nada, solo estaba ahí afuera y, pero era en un lugar súper afuera de la cosa, así como que solamente disfrutando, sentir ese momento, y ya de ahí ya no me quería mover. Y mis papás ven las comidas, no sé qué, y yo, ahorita, ahorita, pero sí fue algo que disfruté bastante. Y de ahí en adelante tuve también bastantes salidas con mi familia, igual en la playa y ya después con la, con la facultad, entonces, creo que cuando me atrapó sí fue ahí cuando lo conocí y ya después como que poco a poco fui reafirmando justamente que, que era mi lugar así como favorito, por así decirlo. Sí, y un lugar bastante imponente, como tú dijiste, vos estabas pequeña, entonces fuiste precavida, o sea, fue súper, súper bien y normal, o sea, esa edad también es que, a veces sí somos medio aventadillos, ¿no? Y qué bueno que todo con calma, ¿no? Y ya poco a poco fuiste adentrándote a este mundo, ¿no? Sí. Oye, Ingrid, bueno, y bueno, ya como nos platicaste, bueno, ustedes de Michoacán, allá estudiaste y demás, pero ¿cómo eriste a parar en la Ciudad de México? ¿Qué es Ciencias del Mar? ¿Cómo fue que te gastan los equinodermos? ¿Cómo te atraparon? Cuéntanos. Con la experiencia también un poquito no usual, porque yo tenía que trabajar inicialmente con conservación de equinodermos. Entonces, mi profesor de buceo, el doctor Omar Domínguez, de la Facultad de Biología de ella de Morelia, me comentó así como de, oye, yo conozco a alguien que trabaja con equinodermos, no sé qué, pero trabaja en Baja California. Entonces, yo desde entonces empecé como que a pensar, esto pasó, no sé, en sexto semestre, todavía ni siquiera salía de la universidad. Entonces, como que desde entonces me empecé a plantear, ¿no? El poder irme a otro lugar para estar trabajando con equinodermos. Equinodermos a mí me gustó mucho cuando tomé zoología 3. Entonces, no sé por qué, como que desde siempre he sido muy, no sé, muy afín con estrellitas, con cosas así, ¿no? Incluso mis amigos de la facultad me decían, ay, eres tan niña que hasta terminaste trabajando con estrellas, no sé qué, algo así muy chistoso. Pero sí, la maestra que me dio zoología 3 fue la doctora Irene Vizuazo de allá de Morelia y también me compartió muy buen conocimiento. Todo fue, es una maestra súper buena, sabe muchísimo y su esposo también. Entonces, como que entre los dos me atraparon así totalmente. Y ya, recuerdo que incluso teníamos que hacer un cartel para, como para aprobar la materia, no aprobar, sino para la calificación final. Entonces, de que yo les dije a mi equipo, ¿saben qué? De equinodermos y lo hacemos y esto, no sé qué. Y mi equipo así de, ¿pero por qué equinodermos? Que había muchas otras más cosas, ¿no? Y yo, no, sí, que sí, que yo le voy a sacar la información bien padre. Y ya al final, creo que ese cartel hasta terminé haciéndolo yo sola, de tan emocionada que estaba. Pero ya, sí, después, te digo, el doctor Omar me empezó así como que a contar sobre esta persona que estaba en Baja California. Yo le dije a mis papás, como de, oigan, ¿saben qué? Estoy pensando en irme para allá, para hacer la tesis. Y mis papás siempre han sido muy, así como, ok, te apoyamos. Entonces, ya les dije y todo, sí, de verdad que sí. Ya mi papá me dijo, sí, está bien, ve buscando, si no, yo tengo conocidos por allá con quien puedes llegar, no sé qué. Y le dije, ok. Y ya pasó y todo. Y ya como en octavos metros, llegué y le dije al doctor Omar, oye, ¿sabes qué? Ya estoy decidida que sí quiero trabajar con eso. Pasé por muchas otras materias que como que me intentaron llevar por otra línea de investigación, pero no, al final yo me quedé con esa idea de que quería y quería y quería, estaba cerrada. Y ya, me dijo, ok, está bien, pero la persona que te dije no está en Baja California. Y yo, ¿cómo? Ajá, y yo así me dije, ¿por qué me quieres eso, no? Ajá. Y me dice, no, está en la Ciudad de México. Y yo así de, ah, ok, o sea, de todas maneras tengo que salir de aquí, ¿no? Y no importa porque el apoyo lo tengo y las ganas también. Y me dijo, sí, pero no le hablo. Y yo, ah, solamente tengo su nombre, pero googlealo y tú comunícate. Y yo, no manches, ¿de verdad? Sí, googlealo, es muy famoso, me dijo. Pon nada más Francisco Salís y ahí te vas a salir, le leo. Y sí, dicho y hecho, llegué a mi casa y puse y ahí leo la foto del doctor. La foto. Sí. Y ya, le escribo y todo. El doctor siempre ha sido súper buena onda, súper lindo conmigo y accesible. Entonces, como que, desde el primer email que yo le envié, le dije, hola, me presenta, no sé qué. Soy estudiante de la Universidad Michoacana, me gustaría mucho trabajar con equinodermos. Y yo le planteé justo el proyecto que yo tenía en mente, que era conservación de equinodermos. Y ya me contestó y me dijo, hola, mucho gusto, muchas gracias por contactarme, no sé qué. Y ya me dijo que, no sé si hay conservación en el laboratorio. Me dijo, solamente trabajamos sistemática, taxonomía y un poquitito de ecología. Piénsalo y si quieres podemos armar un proyecto. Y ya, entonces, como que para mí fue un poquito difícil realmente el decidirme de venirme para acá o no venirme para acá. En el sentido de que tampoco tengo como que alguien con quien estar aparte viviendo, ¿sabes? Porque tengo un primo que vive aquí, pero vive lejos de mi vida en Polanco. Entonces, pues no, no me quedaba como que del todo cerca para venirme para acá. Y luego sí no conocía la ciudad y todo. Duré pensando mucho tiempo realmente si venirme o no. Porque aparte el doctor me explicó desde el principio que mi proyecto iba a ser un proyecto fuerte. Me dijo, ¿sabes qué? Es un proyecto que te va a tomar bastante tiempo, que va a ser un poquito difícil, pero todo va a salir bien. Entonces ya yo estuve pensándolo y todo. Y aparte tenía otra inquietud de irme a trabajar conservación, pero de tortuga. Pero al final dije, ajá, al final dije, no. Difícil decisión. Sí, muchísimo, ¿no sabes? Que no, creo que mejor si me voy para allá. Ah, porque también pensaba trabajar con Restyl. Les susto con la doctora que me dio zoología porque ella es especialista en reptiles. Entonces dije, no, no, ¿sabes qué? Al final creo que sí quiero empezar con equinodermos porque es un sueño que tengo yo, el trabajar la conservación con el grupo. Entonces pensé, ¿por qué no empezar directamente desde la base, que es la taxonomía, ¿no? Para conocer al animal en sí y ya después poco a poco ir escalando. Y ya me decidí todo. Les dije a mis papás, me dijeron, ok, está bien, busca nada más como dónde te vas a quedar, todo eso, ¿no? Y ya. Así fue como llegué a la hora, a teoría. ¡Guau! Sí, pero qué padre que a pesar de que, digamos, no tuviste como ese contacto directo con Francisco, digamos, ahora te lo recomiendo, ¿no? Te presento directamente cuando tú dijiste, bueno, no es impedimento, lo voy a buscar, le voy a escribir, me voy a presentar. Y sí, como dices, o sea, Francisco sí es muy abierto, ¿no? Siempre es muy atento. Y sí, curiosidad porque todos los que han pasado por aquí que dicen que se han estado en ese laboratorio, bueno, hemos estado en ese laboratorio, ¿te pidió tu currículum en ese correo o no? No, en el currículum, en el currículum, en el correo no. Hasta después que yo vine a conocerlo en persona, te estoy hablando de que le mandé un mail por, ¿qué será? Diciembre, mazana. Y quedamos de conocernos en persona en marzo. Ya cuando yo había decidido si venirme para acá, me dijo, ok, entonces vente y platicamos en persona, no sé qué. Y llegué y todo y ya, como que él andaba igual con mil cosas en la cabeza, como siempre el doctor. Y ya, ¿no? Me dijo, ah, oye, también pásame tu currículum, no sé qué, para meterlo. Y yo, ah, ok, yo no tenía currículum, he hecho ello. O sea, fue, había un lío porque no. Sí, es que justamente eso porque otros han dicho de que no tenía ni idea que tenía que entregar un currículum para hacer la tesis. Y todo el mundo decía, ay, me tocó aprender a hacer un currículum para hacer la tesis. Sí, sí, yo tuve, creo que hasta consultar, sí, sí consulté con este maestro que te digo con el doctor Omar Domínguez y buscando en internet de qué formatos para currículum, no sé qué, porque yo súper preocupada por entregar algo así súper bien al doctor y no llevarle un currículum todo equis. Pero no, creo que al final resultó bastante bien. Sí, mira, ahí te quedaste, te diste desde el laboratorio y como dices, pues estás trabajando con equisodermos, así que mejor que, pues, con materia, ¿no?, de la colección nacional de equisodermos. Y como dices, si en algún momento quieres, pues, trabajar, ¿no?, con conservación, pero qué bueno que decidiste, pues, empezar por la base, que es taxonomía, que muchos dicen, ah, es aburrido, lo que sea, pero no saben el trabajo que ha dado ser taxonomía. Y justo eso, Ingrid, cuéntanos, ¿de qué trata tu proyecto de tesis? Bueno, mi proyecto, estoy haciendo un listado taxonómico de las especies que están presentes en la colección, bueno, que están presentes para el archipiélago de Reviajiquedo, pero que están dentro de la colección nacional de equisodermos del Instituto de Ciencias del Mar. El archipiélago está compuesto por cuatro islas volcánicas, que están lejos del continente, son más o menos 24 horas en barco desde la costa hasta las islas, y pertenecen a Colima, entonces son unas islas mexicanas, y están muy, muy, muy bonitas, muy conservadas, justamente se les conoce como las Galápagos mexicanas, porque son de muchísima importancia biológica, porque tienen muchísimas especies terrestres y acuáticas, y sí, han hecho bastantes investigaciones ahí, pero del tipo del que estoy haciendo yo, afortunadamente no, para yo comenzar con eso. Tú eres una de las personas que de las primeras, ¿no? En hacerse trabajo, que aunque suene así como, ah, hay un listado, pero no saben el trabajo, toca revisar todo el material. Sí, ¿no? Y fíjate que a mí al principio me costó bastante, porque en la facultad yo había trabajado taxonomía, pero nunca así, como ya directamente lo que es hacer taxonomía real, sino como que simplemente me mostraban los animales en las prácticas de laboratorio, y era como, ok, con esta clave ve identificando qué especie es, pero pues de que el maestro te ayudaba, ¿sabes? Que llegaba y te decía, sí, está bien, no, está mal, no sé qué, te daba pistas, cosas así. Pero llego yo acá y empiezo a ver todo, y sí fue así como, oh, oh, me dio mucho miedo. Sí, no, y luego yo veía a todos así como que súper metidos en su trabajo, y no, afortunadamente el laboratorio cuenta con personas que son muy amables también, que no son así como, ¿cómo se dice? Muy, como con mucha competencia, son muy abiertos igualmente, entonces como que me han ayudado bastante también, para no sentirlo tan pesado como hubiera sido si no hubiera gustado eso. Sí, es que además, bueno, para los que no sepan, o sea, los equinodermos son las estrellas de mar, o figuros, cerizos, pepinos de mar, y crinoides, son cinco clases, y pues son muy diversas, y a veces también son, pues, muy diferentes, ¿no? Sí, y a ti te tocó, ¿no? Aprender, o sea, de trabajar con casi todas las clases. Sí, porque al principio mi tesis trataba de eso, de las cinco clases que estaban presentes ahí, entonces como que sí fue empezar clase por clase, características tanto externas como internas, y aprender más o menos todo eso, y ver los bichos, meterme en la colección, checar toda la colección para encontrar cuántos de esos pertenecían a las islas, uy, no, Gio, fue mucho trabajo, pero creo que hasta me lastimé el cuello en las primeras semanas de que tanto estaba aquí leyendo etiquetas, pero sí, me ha ido bastante bien, y ya después de que empecé a ver toda esa morfología, tuve una charla después con el doctor, y ya cambiamos un poquito el proyecto, pero sí, sí no es tanto como tan fácil como la gente lo cree normalmente, porque es como que les dices, pero realmente las personas que saben el trabajo que conlleva, creo que son quienes lo hacen solamente. Sí, es bastante trabajo, bastante esfuerzo, o sea, taxonomía no es cualquier cosa, y más, bueno, y como ya lo dijiste, pues al principio trabajaste con todas las clases, y ahorita acotaste un poco el trabajo, pero de esas cinco clases, Ingrid, ¿tienes alguna favorita? Yo creo que una en específico no, a mí me gustan todos, pero si tengo una menos favorita, espero que no esté aquí el doctor, porque son los subidos. Concuerdo contigo. Sí, y bueno, yo creo que me gustan mucho, muchísimo los crinoides, las estrellas y los erizos, yo creo que se llevan como en equilibrio las tres el primer lugar, después los ociuros, también me gustan muchísimo, pero los que no, sí, los subidos, como que no, no es lo mío. Son bonitos en su ambiente natural, en la colección ya, no son tan bonitos estéticamente, y los pruebas con ellos, pero es muy interesante también trabajar con ellos, la gran variedad de espícolas que tienen, no hay más. Oye, y si, bueno, y si no fuera con equinodermos, si Ingrid hubiera tenido que dejar a un lado los equinodermos y irse, no sé, si hubieras ido por las tortugas o hubieras escogido otro grupo. Yo creo que sí hubiera escogido otro, pero no creo que hayan sido las tortugas. En realidad me iba a ir por tortugas, más que nada porque era un proyecto que era 100% conservación, y es como que lo que a mí más, más me gusta, entonces. Más capacitación, ¿verdad? Sí, justamente, entonces por eso iba a tomarlo, pero no, yo creo que hubiera trabajado con reptiles justamente, que es algo muy distinto a los equinodermos, pero sí es uno de mis grupos favoritos también. Mucha gente como que no, no son afines a, pero a mí sí me encantan, muchísimo. Mira, qué interesante, a lo mejor en algún momento en la vida, Añera. Sí, dale, no lo descarto. Y conservación, y mezclas todos estos grupos que te gustan bastante. Uy, imagínate, estaría bien padre. Oye, y regresando a los equinodermos, ya sé que dijiste que no tienes una clase favorita, pero alguna especie en particular que te guste así bastante. Sí. Que tenga un lugar especial en tu corazón. ¿En mi corazón? Sí, la estrella del mar a cantarse Flancy, es mi favorita. Es una especie que es bastante ruda. Es una de las estrellas más rudas, diría yo. Y me gusta justo por eso, por lo ruda que es, porque muchas personas piensan que las estrellas son, ay, súper bonitas por su forma, pero no, tienen un lado oscuro las estrellas. Que son tiernes. Sí, pero ya que las conoces, te das cuenta de, ¿no?, que son bastante agresivas. Y pues es estrella mucho más, porque el problema que existe en Hawái, justamente, que las empezaron a cortar las estrellas para que uno sepa, bueno, todos los equinodermos, tienen una reproducción tanto sexual como asexual. Y en la asexual, se reproducen mediante el corte de brazos. Entonces, digamos, partes una estrella a la mitad, entonces queda una mitad, otra mitad. Y de esta mitad se regenera la otra mitad, y de esta la otra mitad. Entonces terminas con dos estrellas. Y bueno, en Hawái lo que hicieron es que empezaron a ver que ese estrella era un problema, porque se empezaba a comer todo. Entonces las personas dijeron, como, ok, hay que matarlas, ¿no?, partiéndolas a la mitad. Y eso hacía, las partían a la mitad y las aventaban al más, pues no, crearon un problema enorme. Y sí, eso yo creo que es una de mis estrellas favoritas. Yo creo que sí es mi especie favorita de este equinodermos. La canto se flanjí, porque aparte es muy bonita visualmente, porque es una estrella que no es común. Entonces, como la estrella, la figura que tú relacionas justo con una estrella que no es con cinco brazos, sino que es circular y tiene así muchísimos brazos alrededor. Súper bonita, a mí me encanta. Mira, pues con todo este problema que existe, ¿no?, también de alguna especie, en algún momento, pues tú podrías trabajar, ¿no?, con ellas de conservación. Sería fantástico, ¿no? Sí, bastante. Oye, bueno, pues ya nos contaste, digamos, como que la parte bonita y todo, pero sé que, pues mudarte, ¿no?, o sea, a pesar de que tienes todo el apoyo de tu familia, de tus papás, pero pues, te entiendo porque también me tocó mudarme, ¿no?, como para hacer la mesa y demás. Sé que no es fácil, porque muchas veces nos enfrentamos a muchas cosas, ¿no?, que a veces... Sí. Este, pues nos guardamos o las enfrentamos y salimos adelante, pero ¿algo a ti que te haya marcado mucho que nos quieras compartir? Pues yo creo que así, marcado como tal, no, pero sí se siente una diferencia muy grande. Yo creo que tampoco lo sentí tanto, porque cuando yo me fui a hacer la universidad, me fui a hacerlo a una ciudad distinta, que es de donde yo soy, de donde vive mi familia. Entonces, como que ya estaba un poquito acostumbrada a estar separada. Al cambio. Ajá, al cambio. Pero sí, el venirme para acá sí fue bastante distinto, en el sentido de que ya no tenía mi familia a una hora de distancia, sino que ya ahorita son cuatro, y sí hay tráfico, cinco. Entonces, sí, yo creo que más que nada eso, el sentirme a veces no tan acompañada, el no poder salir del cuarto y ver, no sé, a mi mamá, a mis hermanas, a mis perritas que amo, en la sala o algo así. Pero no, en realidad creo que ha sido bastante llevadero, porque me he encontrado con personas que justamente me han hecho sentir como en casa, que han sido súper abiertas conmigo, que han sido muy amables, me han como integrado mucho a su círculo. Pero, entonces, sí, no ha sido afortunadamente tan difícil. Qué bueno, qué bueno. Sí. Hace encontrado, o sea, pues tu otra familia, por así decirlo, ¿no? Que no te hayas ido tan sola y, pues, que cuentes con ese apoyo. Sí, Gio. Oye, y bueno, sé que estás ya, pues, casi finalizando, ¿no? Esta tesis y demás, y sé que va a ser un gran logro, este, en hacer una tesis con todo el trabajo, ¿no? Que cuesta hacer una tesis. Pero me imagino que hay, pues, más satisfacciones que, pues, han pasado, ¿no? Por tu vida. Sí. Alguna que nos quieras compartir. Yo creo que, aparte de la tesis, el aprender a bucear, el certificarme como buceo también fue una cosa súper, súper padre, porque disfruté muchísimo las inmersiones, estar abajo y ver a los animales. Cuando buceamos en una de las inmersiones, vimos a delfines y a tortuguitas, así de que pasando al lado, fue súper bonito, así. Eso, ¿qué más? Todas mis prácticas de campo, yo las recuerdo súper bien y con muchísimo cariño a todas, porque, como te digo, el estar allá, el hacer tantas amistades, contar con tantas personas, y los maestros también eran súper lindos, súper amables, no sé, fue muy bonito también toda mi carrera. Mira, a pesar de que no te gustaba el campo al principio. ¡Ay, sí, justamente! Terminaste, pues, amándolo, ¿no? Como que disfrutando. Sí, muchísimo. Bueno. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen alguna pregunta o felicitación para Ingrid, la vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Ingrid, pues, a pesar de todos esos, como, altibajos, ¿no? Que ha pasado, pues, por la carrera, biología y todo lo que conlleva, ¿tú volverías a estudiar biología? ¿O dices, no, voy a probar otra cosa? No, sí, me iría por biología mil por ciento. Mira, si ahorita yo pudiera decirle a la Ingrid del 2014 algo, le diría, siga ahí, no importa que no te guste, siga ahí, porque te va a convencer y te va a encantar. Entonces, sí, mil por ciento. Estoy súper contenta con lo que estudié. Me encanta y creo que no hay otra cosa que me guste tanto como esto. Entonces, sí, estoy muy feliz de haber estudiado biología. Ay, mira, qué bien. Oye, y este, bueno, ya nos platicaste de que, pues, la conservación, ¿no? Que es como tu línea, ¿no? Favorita. Sí. Pero, pues, también tu trabajo que estás haciendo taxonomico también es importante. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, muchísimo. ¿En qué sentido yo? Por ejemplo, de que, ¿por qué es importante este proyecto que tú estás haciendo? Ah, ok, ok. Bueno, yo lo tomo desde el punto de vista de que, como te contaba, las islas, bueno, el archipiélago de Revillajigedo es un lugar que está bastante alejado del continente. Entonces, puedes ver cómo va cambiando cierta especie a lo largo del tiempo conforme las muestras que están tomadas de distintos años. Por ejemplo, hay unas de 1800, otras 1900, otras de 2000. Y hay muchísima variedad en cuanto a las muestras, en cuanto a fechas. Entonces, justo eso, puedes darte cuenta de cómo cambia una especie por los caracteres que van cambiando al paso del tiempo. O comparando las de las islas con las de costa. Entonces, te das cuenta también de que hay muchas cosas que son distintas. Y creo yo también que es muy importante el listado porque te das cuenta de las especies que están presentes y puedes ir monitoreándolas. Entonces, puedes darte cuenta también de cómo va cambiando la población a lo largo del tiempo. De si hay el mismo número de especies, si va aumentando el número de especies, que si alguna especie baja en cuanto a su... Ay, se me fue la palabra. O sea, en cuanto a la totalidad de animales que puedes contar. ¿Cuál es esa palabra? No sé. Diversidad y todo esto, ¿no? Ajá, sí. Entonces, creo que es importante también. Y relacionándolo justo con la conservación, que es lo que a mí me gusta, te das cuenta de cuáles especies que, por ejemplo, nos están reportadas para el Golfo de México no están en el Pacífico. Como las características del por qué sí están en el Pacífico y del por qué no están allá. Y darte cuenta de las que están en el archipiélago de Revillicero y las que están, por ejemplo, en Guerrero, cómo es la población de distinta. Y si hay en alguna especie que meterle un poquito de cuidado, justamente para meterla, no sé, con la lista roja. Ver qué especies están en peligro, ver qué especies no, qué especies tienen una población más alta que otras. Entonces, sí, es bastante importante, creo yo. Y me da mucho gusto el poder estar trabajando. Sí, y además, como dijimos, o sea, Revillacigedo, pues sí, son un... Es como dices, comparado, ¿no? Con Galápagos está protegido. Sí. Y es de cierta forma. Y así como Revillacigedo también, pues hay muchos otros, pues partes, ¿no? Puntos, áreas que necesitan, ¿no? Este tipo de estudios como a un lado de que si las queremos conservar, pues tenemos que saber, ¿no? Qué es lo que hay ahí, ¿no? Y ahí es cuando entramos los taxónomos a ver. Sí. Mira, por aquí te dicen que muchas felicidades, que sigas adelante siempre disfrutando todo lo que haces. Y que gracias por compartir lo que tanto amas. Y te preguntan si existe alguna técnica o investigación que se está aplicando en otro país y se puede aplicar en México para lograr un avance en este campo. La verdad, desconozco de si existe o no algún, no sé, como que no entendí bien esa pregunta. ¿Cuál es el campo para... del que estaríamos hablando? Bueno, me imagino que es la conservación, ¿no? Pero no, desconozco en realidad si existe o no alguna técnica, por así decirlo. Lo que sí sé que están haciendo, por ejemplo, en Australia, es la restauración de los corales en la barrera recusal. Mediante la implantación de coral sano en los corales que no están ya vivos. Como para intentar que el coral sano, el coral vivo, vuelva a penetrar el alga al pólipo y vuelva como a la vida o algo así. La verdad, eso es algo muy interesante porque es muy necesario también hacerlo. Por el blanqueamiento del coral y por todo lo que se está perdiendo. Pero en cuanto a quinodermos, la verdad, sí desconozco. No sé si habría alguna técnica que se podría emplear. Oye, y primero tanto, a quinodermos, sé que también te ha tocado leer demasiada literatura, ¿no? Para mí, por parte de todo el mundo. Y a veces es un poco frustrante cuando te toca. No sé si te ha tocado a ti de latín o algún idioma así como dices, ¿cómo lo traduzco? Sí, sí me ha tocado. Y pues ya ves que hay muchos equinodermólogos en Latinoamérica y, bueno, en el resto del mundo. Pero ¿existe alguien a ti que dices, guau, me gustaría conocer a esa persona así que la admiras? O de los que ya no están, dijeras, me hubiera gustado conocer, no sé, Mortensen o cosas así. Déjame pensarlo. Pues yo creo que a los que conozco ahorita, por los que, bueno, a los que conozco ahorita los he conocido por los chicos de laboratorio, que han sido quienes me han hablado un poquito más sobre esto, quienes conocen más a profundidad porque hizo taxónomo 100%. Entonces, tengo mucha curiosidad por conocer a Ketsali, porque sé que ella trabaja como que un poquito una línea que va más relacionada hacia la conservación justamente en el sur del país. Entonces, tengo mucha curiosidad de conocerla a ella, no sé, platicar, conocer un poquito más sobre lo que hace, contarle, no sé, saber un poquito sobre todo lo que conlleva estar allá. Ella también, porque me imagino que para ella también fue un reto, ¿no? El irte para allá. Ella y el doctor Eugenio Carpito, que trabaja con larvas. Él también. Ok, mira. Sí. Lo siguiste. Y además son personas muy agradables. O sea, Kexa igual ahí, digamos, se formó, ¿no? En ese laboratorio. Sí. Y es súper amable. O sea, pienso que si le escribes, o sea, Kexa también es muy abierta. Ay, estoy segura que estaría dispuesta a platicar contigo, a ayudarte. Y ¿por qué no colaborar? Porque también ella es una línea más de ecología y le gusta todo esto de conservación. Sí. Creo que haría un buen trabajo ahí en un proyecto. Mira, te pregunta Alexa Arriaga que si hacen sistemática molecular de quinodermos en tu proyecto. No, molecular no. Porque, bueno, es algo que ya es bastante difícil y que sale muy caro. Entonces, no he tenido tampoco como que algún problema muy grande con alguna especie, como para tener que llegar a ser molecular para distinguir si es o no una especie. Sí. Quien sé que sí hace molecular en el laboratorio es Itzel. Itzel, si me hace su apellido. Contreras. Contreras. Amiga, por favor, no me olvides si ves esto. Sí, Itzel Contreras trabaja con molecular. Tuvo que hacerlo para distinguir entre dos especies. De ofibros, ella trabaja con ofibros. Pero no, en mi proyecto no me timo. Perfecto. Oye, y ya sé que hablas, ya mencionaste Australia y me imagino que como toda buena bióloga es uno de tus sueños, ¿no? Conocer Australia. Pero ¿existe algún otro país también o lugar aquí en México que te gustaría ir, no sé, a conocer? O en algún caso, no sé, a hacer algún proyecto. Aquí en México me gustaría ir a Baja California. Creo que el Golfo de California también es un lugar bastante diverso, biodiverso, ajá. Y que tiene especies muy bonitas, muy, muy bonitas. Y también me gustaría trabajar equinodermos, pero del Golfo de México, por el agua más calientita, más tropical. Porque sé también que allá están, y en el Caribe, las especies que son más agradables a la vista, con colores más llamativos, los morados, azules, rojitos, rositas. A mí me encantan rositas. Entonces, sí, me encantaría ir por allá y trabajar equinodermos. Ok. Oye, y bueno, mencionaste un punto muy importante ahorita que dijiste, de que, pues, molecular, sí, es demasiado caro. Y incluso también, este, a mí, hasta salir a campo es carísimo, ¿no? Por ejemplo, tan solo para ir a Revilla Fijeda, ¿no? También es bastante caro. Casi, casi de que renta de tu barco, ¿no? Pero, y es como un problema, ¿no? Que tenemos actualmente. Para los que nos dedicamos a la ciencia, a veces se batalla, ¿no? Como para conseguir el dinero, proyectos y demás. Pero imaginémonos, cinco años que estamos en el mundo ideal, donde tienes acceso a todos esos millones, ¿no? De pesos. Para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal, el que tú harías? Bueno, yo creo que, no sé, creo que no sería uno solo. O sea, en el escenario perfecto en el que yo soy la administradora, ¿no? De los recursos, porque me los dan directamente. Yo creo que yo haría un proyecto dividido para varios campos. Yo creo que empezaría por dar el recurso a comunidades indígenas. O a comunidades que son así muy, muy alejadas. Porque muchas veces esas personas no tienen el acceso a la educación que deberían. Creo que hace muchísima parte en nuestro país el dar prioridad a esas personas también. Porque son personas que están más en contacto con la naturaleza, porque viven de ella. Entonces, son quienes realmente saben cómo cuidarla, a quienes realmente les importa. Porque si ellos pierden la naturaleza, pues pierden su localidad, pierden sus vidas prácticamente. Entonces, sí, yo pondría una parte en eso, en la educación hacia comunidades restringidas o un poquito más alejadas. La educación ambiental también se llevaría a otra parte, porque también creo que es súper importante que desde chiquitos, independientemente de donde estés, existe educación ambiental. Porque, pues no, o sea, es muy triste conocer a personas ya ahorita de nuestra edad, o incluso más grandes, que no están preocupadas realmente por la situación actual. A mí me, no sé, me choquea mucho el ver a personas que sí les dicen así como que, oye, por favor, no hagas tanta agua. Oye, por favor, no hagas esto. O que no creen en el cambio climático. Ay, no, sí, que dicen eso no existe. No sé qué. Es un invento del gobierno. Y yo, amigo, no. Lo vimos ahora en plena pandemia, ¿no? Cuando decían que el virus no existe, ¿no? Sí. No, entonces, para mí también la educación ambiental es algo muy importante y yo creo que sí, daría también una parte a eso. Y la otra, yo creo que también se la llevaría un poquito la regulación ambiental aquí en México. Porque... Bastante. Sí, no manches. Tenemos, existen reglas legales aquí para México que sí protegen o intentan, intentan más que nada proteger materia ambiental, pero no llegan realmente a ser leyes como rígidas. Como que simplemente dejan al aire las cosas y no aplican ni castigos, no aplican sanciones, no obligan a las empresas, por ejemplo, a que bajen un poquito el daño que causan realmente. Entonces, sí, yo creo que otra parte se la llevaría a la regulación ambiental aquí en México. No, sí. Invertidas muy bien ese dinero. Sí. Espero que cuando seas multimillonaria también apoyes a los demás proyectos o nos des empleo. No, y sí, porque hace muchísima falta. En todos los aspectos, todos los campos de la ciencia hace mucha falta porque la ciencia es lo que, para mí, la ciencia es lo que se lleva mayor importancia aquí en cuanto a, ¿cómo se le puede decir? En cuanto a profesiones, porque pues la ciencia es conocer, es saber cosas. Entonces, sí. Así yo. Oye, bueno, y bueno, también te estás terminando, como dije ya, tu licenciatura, ya para ser formalmente bióloga, porque bueno, digamos para tener el papel, el título, ¿no? Pero a ti te gustaría seguir en esto de, no sé, hacer un posgrado, no sé, dedicarte un poco a trabajar y después, y así. Sí, 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 sí me gustaría, y de hecho ya estoy como que planeando justamente el que viene. En esto también entran mis papás, mi papá más que nada, porque siempre ha sido de, ve checando qué es lo que vas a hacer, y qué es lo que sigue, y qué es lo que sigue. Entonces, sí, yo estoy checando, y todavía no tengo el lugar establecido, pero me voy a hacer maestría a Costa, justo para empezar a trabajar un poquito más relacionado con la sustentabilidad y con la conservación, que es lo que yo quiero. Ya voy a comenzar a encaminarme ahora sí por mis líneas. Mira qué bien, felicidad y fresa, porque bueno, ya, más enfocada en lo que te apasione. Oye, qué padre. No, pues, sigo invitando a todos los que están con nosotros que aprovechen a Ingrid, que la tenemos esta tarde, para hacerle más preguntas sobre su trabajo, sobre estas pasiones. Oye, Ingrid, ya sé que no te gustaba el campo, ya no lo mencionaste muchas veces, pero existe, no sé, alguna anécdota chistosa que te haya pasado, que sé que a todos nos pasan, pero alguna que se pueda contar. Sí, sí, sí existen. Yo creo que existen, es cierto, como dices, muchas, pero de las que más me acuerdo, o de las que viene ahorita, es una que, bueno, no es mía, como que yo la haya vivido en primera persona, pero sí estuve en el grupo de personas que la vivimos. En mi último semestre tuvimos un viaje a campo a una comunidad que se llama Kawartikuri, me parece. Es una comunidad que es como ecológicamente sustentable, ellos mismos como que tienen ahí sus plantaciones y trabajan ahí sus comidas, tienen aguas termales también. Entonces, es una comunidad que es bastante conocida. La verdad, ahorita ya no recuerdo la localidad exacta, pero es ahí en Michoacán. Y bueno, tienen cabañas y todo. Nosotros llegamos y nos hospedamos en una cabaña. La cabañera de dos pisos y mis amigos eligieron el piso de arriba. Entonces ya no nos subimos y todo. Y estábamos subiendo como para agarrar nuestra cama. Todas eran camas matrimoniales, me parece. Entonces, éramos bastantes porque creo que en nuestra cabaña se iban a quedar como unas 10 o 15 personas. Entonces, sí, éramos bastantes. Entonces todos como que, no, yo quiero esta cama, yo quiero esta otra. Y uno de mis amigos se aventó así como para apartar la cama y la rompió. Porque, o sea, como con la fuerza que se aventó, la cama pues era una cama no tan resistente. Y él, no, es una persona que es muy alta. Entonces también como que su cuerpo es de mucha dimensión. Entonces se aventó así como si nada y que rompe la cama. Y entonces nos quedamos así de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pues no era de nosotros la cama. Ah, van a cobrar. Ajá, nosotras bien, Fer, ¿qué hiciste? No, no, no. Y ya no, y él todo asustado. Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? No sé, amigo. No, fue muy chistoso. Y ya, creo que ese día al final, nadie dijo nada. Pero ya cuando nos íbamos a ir, creo que él fue quien fue y le dijo a la... Como, creo que era una de las dueñas, o sea, de las administradoras del lugar. Así como, ay, una disculpa, es que es todo triste, yéndole a decir, a pedir perdón por romper la cama. Era una señora ya grande. Entonces ya como que le dije, ay, no, no te preocupes. Pero sí, fue en ese momento, no, 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 muy impactante. Entre risa y el susto, ¿no? Sí, sí. Y preocupación también, porque dijimos, nos la van a cobrar a todos. Y luego, pues una cama no cuesta dos pesos, ¿sabes? Entonces, sí. Oye, pero digamos que fue un accidente, pues que ya apartaron un buen lugar para dormir. He conocido a otros amigos que han roto camas, pero no, pero por andar de fiesta. Ay, no, pero sí, esos viajes a campo siempre nos dejan experiencias muy chistosas. Sí. Se aprende mucho, a uno se la pasa bien. Sí, muchísimo. También es pesado el trabajo en campo. Sí. Pero bien. Bueno, Ingrid, pues ya casi estamos llegando al final de la charla. La verdad es que ha sido un gusto tenerte y conocerte un poquito más. Saber lo que andas haciendo. Pero antes, ¿algún consejo que les quieras dar a los que, no sé, los que aún están indecisos y estudian biología? O los que están en una carrera y aún piensan que sí será o no para ellos, no sé. Bueno, yo les diría que confíen en su intuición, porque, por ejemplo, yo no me salía, pero no sabía por qué, ¿sabes? Como que algo me mantenía ahí. Y duré, ¿cuándo fue? Pues sí, los primeros seis meses, el primer semestre. Desde el primer día que yo iba a la facultad no me gustaba, porque no me salió el primer día. Eso es algo como que solamente yo sé y como que se fue dando sobre la marcha. Entonces, como que algo en mí no me dejaba tampoco salirme, a pesar de que tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, sí, yo les diría eso, como que confíen en su intuición realmente es algo como que les va a hablar si realmente es para ustedes. Y si no, si sí hay algo muy fuerte que te dice como, oye, ¿sabes qué? O si no lo sientes como que es algo que te gusta, algo que te apasiona, o algo que incluso es pesado, pues no, tampoco es ahí. Y si quieren estudiar biología, si les da curiosidad el saber más sobre la carrera, pueden, no sé, ver videos en YouTube. O las pláticas de Gio son súper buenas, porque hay de todo. Entonces, sí, creo que hay bastantes personas que podrían hablarles desde su experiencia para que se den un poquito más idea y sepan como con algo más tangible, con una persona que ya pasó por eso, para que les cuente un poquito más y ya con base en eso se puedan preguntar si realmente es lo que les gustaría o no. Entonces, ahorita que lo pienso, este es un buen consejo y no sé por qué no me lo di a mí misma en un pasado. Pero sí, yo creo que ese es un buen consejo, el consultar a alguna persona que ya sea del campo, como para saber qué es lo que pasó, no hay. Sí, mira, por aquí Paco te pregunta que ¿qué ha sido lo más satisfactorio de estudiar esta carrera para ti? Lo más satisfactorio, yo creo que el estar tan feliz conmigo misma, el estar tan llena de emoción cada vez que voy al mar, no sé, me gusta mucho. Sí, creo que la satisfacción va conmigo misma por no haberme salido desde el primer semestre para estar, por haber quedado, por haber decidido quedarme. Y, ¿qué más? El ver ahorita, como que desde el punto en el que estoy ahorita, voltar para atrás en mi camino y ver todas las cosas que he hecho por decidir quedarme es algo también muy satisfactorio. Claro que sí. Y además, bueno, nos dio sorprendido de la plática, que también tuviste muy buenos maestros, ¿no? Que como que te inspiraron y te motivaron. Y justamente eso, ¿a ti quién te inspira actualmente en la biología? ¿Quién me inspira? Ay, no sé, yo creo que son muchas personas, muchas, muchas personas. Me inspiran mucho, yo creo que empezando el doctor Solís. Porque él también es egresado de la Universidad Michoacán. Entonces, empezando por eso, como que ver que una persona egresada de ahí, de la universidad, tiene la trayectoria que tiene y es la persona que es, te da muchísimo como que para adelante, ¿no? Como que dices, sí se puede, sí se puede. Y vas a llegar a ser como él, cosas así. Él, él me inspira muchísimo. ¿Quién más? Carlos, Carlos Conejeros también, porque es una persona también, uf, que sabe muchísimo, que, aparte de que sabe muchísimo, es súper amable, es súper linda. A mí me ha ayudado muchísimo también, Carlos, entre sus palabras y entre sus tesis, porque tienen información muy buena también. Yo creo que todas las personas que he conocido en el laboratorio también, un poco cada uno, porque como te digo, he aprendido bastante de todo. De ti, por ejemplo, he aprendido que si te lo propones tío, puedes llegar a lo que tú quieras. Mírate a ti ahorita con tus conversaciones aquí, todas las personas que ya has entrevistado, tanto nacionales como internacionales, y todas las que siguen. A ti, a Aitxel también, porque no manches, o sea, tener dos niñas no es algo nada fácil. Y la parte de estar en el nivel que estás haciendo, de estar en el doctorado, echándole todas las ganas del mundo para trabajar con Onfibros, todo eso, y tener que encargarte también de tu familia. También es algo que es súper pesado, creo yo, y que ella lo está haciendo súper bien. Entonces, a mí me gusta mucho ver eso, como a las personas que tengo más cerca en este momento, como para aprender de ellas y ver justamente que, a pesar de las circunstancias que tengas, puedes seguir adelante y puedes hacer lo que te propongas. Como que siempre es bueno el ver justamente eso, a las personas y lo que están pasando para tú sacar fuerza y decir, ok, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y ya. Así es, totalmente, como dices, a veces sí nos quejamos, pero como dicen, es válido también quejarse en el camino. Sí, claro que sí. Como dicen, una lloradito, lo que sea, y lo que sigue, se puede con todo, y qué bueno que estás rodeada de todo este tipo de personas, y que tomas lo mejor de ellos, ¿no? Sí. Te preguntan que si la docencia entra en tus planes a futuro, por lo que mencionas de la educación y concienciación a temprana edad. La educación, bueno, la docencia yo creo que no, es algo con lo que no me gustaría trabajar, porque no soy muy paciente, entonces ese es uno de mis mayores efectos al no ser paciente. Tenemos que trabajar más en eso, pero no, la verdad no estaría en mis planes, o bueno, no como tal el estar frente a grupo. Yo creo que siendo tallerista, ya he tenido la experiencia haciendo talleres, y como que con grupos más pequeños, personas que realmente están interesadas en el tema, van y te preguntan cosas sencillas. Para mí es un poquito más, ¿cómo lo digo? Como digerible para mí, como un poco más, o sea, me siento más cómoda haciéndolo así, que directamente en un aula, porque no soy paciente, y yo exploto mucho, entonces no sería un buen resultado tenerme a mí como docente. No, sí, no todo haciéndolo, yo también no lo considero muy buena para transmitir, no todo eso, y sí, hay algunas personas que se tratan naturalmente muy bien, y otras que hicimos, no, eso no es lo mío, haré otra cosa. Sí. Oye, Ingrid, ya sé que dije al final, pero bueno, ahí van las preguntas y demás. ¿A ti te gustaría, no sé, estudiar o hacer una estancia en el extranjero? Sí, sí, sí me gustaría bastante, y de hecho yo creo que está entre mis planes en el posgrado, entonces no sé si sea para la maestría o sea para el doctorado, pero sí, está 100% en mis planes. Porque también soy una persona muy nómada, entonces, como te digo, desde que entré a la universidad, pues me fui, ¿no? De donde vivía con mi familia, ya ahorita me vine más lejos. Entonces sí, me gusta mucho también como que el irme a otros lugares, conocer, relacionarme con otras personas, ver la cultura, ver cómo viven distinto, todo eso me gusta mucho. Entonces sí, sí, estaría también muy dentro de mis planes el hacerlo en el extranjero. No sé si como tal una, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la onda. ¿Estancia? Una estadía, ajá, estancia, ajá. No sé si como tal una estancia porque, no sé, creo que me costaría un poquito el hecho de ir nada más por un tiempo definido. Creo que a mí me gustaría más hacerlo como un proyecto ya en algún lugar, un proyecto un poquito más grande, más pesado, en el que implique también el estar más tiempo allá. Porque sí, sí me gusta mucho, como te digo, estar en otros lugares y creo que lo disfrutaría más estando en un proyecto de largo plazo que en una estancia. Pero no lo descarto tampoco. Claro, un doctorado, postdoctorado. Historia genial. Ya te estaremos viendo en futuro, Ingrid. Sí. Bueno, pues ya justo ahora sí ya estamos llegando al final de ese increíble platito, Ingrid. Y no me queda más que agradecerte por habernos compartido tu historia, tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien, es muy agradable charlar contigo. Y que te conozcan más personas, igual que si alguien tiene dudas o proyectos en los que te puedan invitar a participar, pues ya saben, ¿no? Cómo contactarte. Sí, claro. Ha sido un placer y la verdad es que te deseo mucho éxito en esta tesis que ya estás, pues, en la recta final, que sé que te da muy bien. Tú sigue como hasta ahora con Sandy trabajando muy duro y, pues, mucho éxito en todo lo que venga, Ingrid. Muchas gracias, Gio. Yo también te agradezco tanto a ti como a todas las personas que estuvieron aquí presentes por su tiempo, más que nada, porque, pues, sí, o sea, es tiempo que nos regalaron, ¿no? Y a ti por considerarme para entrar también dentro de tus charlando con Gio. Gracias, Gio. Gracias. 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 Gracias.